Bienvenidos a Nottingen, yo soy Fernanda y estas son las noticias más relevantes de la semana. Las vacunas contra COVID-19 protegen de la muerte y la enfermedad severa, lo cual es suficiente ganancia. Así lo aseguró el vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia de Coronavirus, el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez durante la plática informativa Vacunas contra COVID-19, organizada por el Instituto de Ingeniería. Te invitamos a ver el video de la transmisión en nuestras redes sociales. Investigadores del Instituto de Ingeniería participan junto a expertos del Instituto de Geofísica, el CENAPRED, el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico y el Agua Mascapotzalco en la Red Sísmica de la Ciudad de México, la cual contribuirá al monitoreo de la sismicidad, a la generación de información y a la constitución de una base de datos que servirá para la estimación del peligro sísmico en la ciudad. La Laguna de Bacalar en Quintana Roo es el cuerpo de agua dulce superficial más extenso que hay en la península de Yucatán y para que pueda recuperar sus siete colores de azul que la caracterizan. Es necesario restaurar el manglar de sus orillas, permitir que crezca la vegetación ribereña y evitar los desarrollos y asentamientos irregulares en su litoral, ya que los canales y regiones inundables son zona de conservación. Así lo aseguró la doctora Luisa Falcón Álvarez, investigadora del Instituto de Ecología Unidad Mérida de la UNAM. Esta semana se llevó a cabo la ceremonia conmemorativa por el Medio Siglo de la Educación Continua en la UNAM, cuya institución pionera fue la Facultad de Ingeniería al incorporar oficialmente a su estructura organizacional el Centro de Educación Continua en julio de 1971 y en diciembre de ese año le siguieron las Facultades de Arquitectura y Medicina. Asimismo, se celebró también el 50 aniversario del Colegio de Ciencias y Humanidades, en donde el rector de la UNAM se refirió a él como un proyecto que surgió bajo la visión social del ex-rector Pablo González Casanova y con un modelo educativo sin precedentes en el país y en América Latina. Los científicos tienen una responsabilidad con su sociedad, con su lengua y por ello propongo una comunicación científica original interhispánica. Así lo aseguró en la conferencia La desaparición del español en las publicaciones científicas, el doctor Luis Fernando Lara Ramos, miembro del Colegio Nacional y profesor investigador emérito del Colegio de México. El video de la transmisión está disponible en nuestras redes sociales. Del 23 al 25 de agosto se llevará a cabo el primer Congreso Internacional Semioceano, por lo que se lanzó la convocatoria para participar como ponente virtual, en el que será un foro científico y técnico sobre el avance de las energías marinas en México y en el resto del mundo. La fecha límite para el registro en línea es el 30 de abril.